Nuestra fragilidad Muchos, después de haber recorrido largo camino en sus vidas, se detienen a evaluar qué realmente han hecho en su vida de valioso. ¿Qué metas han alcanzado? ¿Qué planes han cumplido? Y en ese momento se dan cuenta que sus vidas están tan vacías como al principio. El ser humano trata de planificar su existencia, tomando en cuenta metas y objetivos que nos impone el mundo moderno, pero dejando por fuera elementos que son prioritarios para que podamos alcanzar la verdadera satisfacción y realización personal. Uno de esos elementos es la espiritualidad. Es esa relación y comunión necesaria con nuestro Creador. Esa relación es indispensable para alcanzar una vida llena de felicidad y plenitud. Pero lamentablemente no la valoramos en su justa dimensión. Por lo general, vivimos sin ver más allá de nuestra existencia presente. Pensamos que podemos tener el control absoluto de todos nuestros planes sin tomar en cuenta nuestra verdadera fragilidad. Hacer planes no es malo. Lo malo es pensar que podemos planear toda nuestra vida manteniendo al margen a nuestro Creador. El apóstol Santiago sabiamente dijo Ahora le toca el turno a los que dicen Hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año. Haremos buenos negocios y obtendremos ganancias. Pero, ¿ustedes no saben lo que será el mañana? ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien, si Dios nos da vida, haremos esto o lo otro? Pero no, están seguros de sí mismos y esa manera de jactarse es mala. Santiago capítulo 4 versículos 13 al 16 Esta gota de esperanza quiere recordarte hoy tu fragilidad. Quiere refrescarte el concepto que tu vida depende de Dios. No de cuantos planes y seguros puedas tener. Tenerlos no es malo, siempre y cuando entiendas que todo depende de la santa voluntad de Dios. Si es su voluntad, un buen seguro te garantizará un buen tratamiento. Pero si no es su voluntad, de nada absolutamente te servirá. Incluye a Dios en tus planes, en tu presente y en tu futuro. Recuerda que eres como el humo que se ve y llena un espacio por un instante, pero al final se disipa y desaparece sin dejar rastros de su presencia. Así, somos los seres humanos que vivimos al margen de nuestro Dios. Podremos llenar lugares, vidas, alcanzar metas y objetivos, Pero, en un instante, podemos perderlo todo y desaparecer como el humo de un caldero que deja de esparcirse, porque no recibe esa brasa que le da vida. Esa brasa es Jesús. Ese fuego es su Espíritu Santo. Decídete a mantener tu caldero con el único fuego que llena hasta la eternidad. Si tú eres el rey, el rey de mi vida. Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida. Amén.